Música Eso creo que después se va a notar dentro del campo de juego Para eso nos estamos preparando Y para llegar de la mejor manera a lo que es el inicio del torneo No, si seguro, seguramente que esto es la base de lo que va a ser el torneo Así que uno trabaja conciencia pensando en que es bien para cada uno Así que, como te digo, trabajar y bueno, dedicar a lo que es Ahora tenemos los amistosos y bueno, ojalá que podamos llegar bien En la primera fecha